...logra pasar hasta lo más alto de Bafidante y de esta manera consagrárase como campeón de este torneo y los que quedaron furiputos fueron el Terrible Irruda ahí está el anuncio oficial la pareja de Mr. Tieta y la Clampis fue la ganadora de esta manera con bombos y platillos el Dr. Alfonso Morales agradece a todos los dioses amables amigos de la República Mexicana estamos llegando al final en esta sesión para la historia Leo Riaño así es queridísimo Dr. Alfonso Morales Villela fue impresionante observar ganar a Mr. Niebla Rey del Guahuancó y Atlantis juntos Miguel así es efectivamente al final pudo base el odio la rivalidad de Rush y el Terrible no funciona la dupla ganan a Atlantis y Mr. Riebla es una lástima señoras y señores porque estos dos elementos tanto el Terrible como Rush se habían visto perfectamente acoplados al principio no sé qué pasó doctor un maleficio tuyo efectivamente amables amigos gracias a nombre de todo el equipo hasta pronto mira perro así te quiero siempre a mis pies a mis pies vámonos entrándole en calor te apuesto en mi cabellera con tu pie ojo en mi cabellera con tu pie ojo en mi cabellera si tú habrá un y si te voy a